Muy buenas, estás en GabyTutos. En este vídeo te queremos mostrar cómo crear una cuenta en Rivalo. Lo primero que vas a hacer es ir a la descripción del vídeo donde te dejaremos el link directo para ir a la interfaz de Rivalo justo donde estamos en este momento y así poder hacer el registro y la creación mucho más rápido. Después de que estemos aquí en esta interfaz nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde dice registrarse, le damos clic allí e inmediatamente se nos abre un pequeño formulario que nos pide nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Después de eso le damos en continuar y seguimos. Muy bien, se nos abre el segundo formulario donde nos piden nuestros datos como el nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido, nuestro número, telefónico, fecha de nacimiento, departamento, municipio y dirección. Vamos a hacerlo rápidamente. Ahora el tercer formulario nos pregunta nuestro número de identificación y el lugar de expedición para confirmar que seamos mayores de edad. Vamos a hacerlo rápidamente. Y como puedes ver, ya hemos creado nuestra cuenta dentro de Rivalo, súper fácil, rápido y sencillo. Ten presente algo muy importante. Este video no es una recomendación. Consulta con un profesional si necesitas recomendaciones sobre tu capital. Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Hasta la próxima.